En mayo, tú eres el Cristo, hágase tu voluntad. De aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y su silla, perfecto desde el inicio, crece hasta la cruz, en la que su maternidad abraza a todos. Momento significativo, fiesta en honor a Nuestra Señora de Fátima. En mayo, tú eres el Cristo, hágase tu voluntad.